Los documentos son el insumo más importante para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Son el instrumento esencial para que en un modelo democrático la rendición de cuentas sea efectiva. La Ley General de Archivos lo que nos va a permitir es integrar un estándar homogéneo de procedimientos y acciones que todos los sujetos obligados del país tenemos que realizar para una adecuada gestión documental que permita la garantía efectiva de los derechos. Sin archivos administrativos actualizados y sin la conservación correcta de los documentos, el derecho a la verdad de los pueblos es más difícil.